Es una estafa, no importa, pero es una estafa y lo estoy diciendo con conocimiento de causa y antes que me interrumpa, Gustavo te voy a decir, Karol Cariola se acercó a la diputada Karen Medina en el subterráneo y yo estaba con ella, veníamos el día miércoles saliendo del Congreso. A ver, a ver, a ver, aguántame un poquito, aguántame un poquito, aguántame un poquito, hay alarma de papa, hay alarma de bomba, cámbiame la música, mi teniente, anda a la Doeli, por favor, explícame bien, a ver, ¿cómo fue esto? Porque yo digo que es una estafa y la diputada del Partido Social Cristiano tiene toda la razón, compraron la mesa, ¿por qué? Súper simple, la facultad para negociar el pacto administrativo era Karen Medina. Pero vamos al estacionamiento, ¿dónde está usted? Espérate, déjame llegar ahí. El pacto administrativo consignaba que el cuarto periodo de la presidencia era del PDG, así de simple. No tenía nombre, era abierto, pero era del PDG y a él le correspondía, el cuarto periodo. Cuando el gobierno y el Partido Comunista... Porque el momento que le tocó al Partido Comunista le agarró la dimensión y decía... Bueno, pero eso no es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad nuestra. Carol Cariola se acerca al subterráneo, se acerca a Karen Medina y a mí, nosotros íbamos saliendo después de la semana legislativa y le dice... Karen, podemos hablar, es que en realidad esto es súper incómodo, hemos hablado con Rubén Ollarzo, en realidad con Gaspar no hemos hablado. La postura de la diputada Karen fue absolutamente clara. Si no es la presidencia, que lo habíamos hablado ya con el Partido Demócratas, con Amarillos y con la derecha, si no es la presidencia, no es nada. Como el gobierno dijo que no a través de sus distintos diputados, la diputada Karen Medina fue congruente y dijo que no al pacto administrativo. Salimos del Congreso, camino al aeropuerto y la diputada Karen recibe una llamada telefónica del ministro Elizalde, pidiéndole plazo hasta el día sábado para tratar de convencer a sus diputados del Partido Comunista. No pueden preguntárselo a la diputada Karen, pero no hay ningún problema, ella puede dar la respuesta. Déjame terminar la historia ahí. El día sábado, después que la diputada ya le había dicho que no a Karen Medina, le había dicho que no a Carol Cariola y a Álvaro Elizalde. Y al gobierno y a la subsecretaria, era no. Presidencia o nada. Era no, presidencia o nada. Querían voltear a Karen Medina, el voto. Así de simple. Querían el voto de Karen Medina. Querían el voto de Karen Medina y ahí ofrecen un nuevo pacto, que era la primera vicepresidencia y la presidencia del periodo anterior, del que viene, perdón, de la presidencia que viene. Karen dijo no. ¿Quién tenía la facultad para hablar en nombre de los diputados hasta ese minuto del Partido de la Gente? Era la diputada Karen Medina. Así de simple. ¿Y en qué momento aparece Gaspar Ríos? Día sábado en la noche, Gaspar en una llamada telefónica que por lo demás lo confidenció, no solamente a través de una declaración en Canal 13, sino que también en una reunión con militantes y dirigentes a nivel nacional del Partido de la Gente, que habían comunicado que ya no había más pacto administrativo, Gaspar Ríos se hace el desentendido, se hace el acusado y dice, bueno, yo negocié con el ministro Elizalde, la primera vicepresidencia, yo soy el diputado, la gente a la que yo represento es más importante que cualquier cosa, así que adiós. Se cortó la llamada, dejó al Partido de la Gente, sus militantes, sus autoridades internas, así, mirando la cámara como si nada pasara. Eso es traición y sí que compraron la vicepresidencia, porque Elizalde llamó personalmente para ofrecerle a Gaspar Ríos, no al Partido de la Gente, a Gaspar Ríos. Eso es una transacción simple, es una transacción. Y le ofrece solo la vicepresidencia o algo más, porque acá se dice que en el pirquineo de votos ofrecen cargos para las señoras, para los hijos, para los parientes, los empiezan a acomodar, le dan pega. ¿Hay algo más de eso? Sí, ofrecieron las presidencias que nosotros pidiéramos. Mira, yo no me puedo hacer cargo de las pegas, porque en realidad eso no está en el discurso del Partido de la Gente, nosotros nunca hemos condicionado. ¿Cómo será que el voto de la diputada Karen Medina ni siquiera estuvo condicionado a alguna cosa? Esta es la portada del diario La Segunda.